El gobierno vetó totalmente el proyecto anticorrupción aprobado por la Asamblea y en su lugar remitió su propia propuesta de ley para recuperar recursos malhabidos y otorgar beneficios a quienes denuncien actos de corrupción. Francisco Garcés recogió las reacciones parlamentarias. Fue la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, quien llegó a la Asamblea para formalizar las propuestas del gobierno. Primero entregó el veto a la ley anticorrupción que el legislativo aprobó días atrás y justificó la decisión del Ejecutivo. Realmente no era una ley que por sí nos ayudaba a esta estrategia que ya ha sido planteada por el gobierno nacional dentro de la lucha contra la corrupción. También ingresó el nuevo proyecto de ley anticorrupción y protección del denunciante, con el que el gobierno pretende dar incentivos para que la ciudadanía denuncie estos casos de irregularidades y permita recuperar los bienes y dineros fruto de la corrupción. Nos ayuden a saber de quiénes son esos bienes, recuperar los bienes y obviamente seguir con la investigación y la cadena del delito. Hemos estimado que podría ser más de 40 mil millones. El veto del Ejecutivo causó la reacción de Marcela Guiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, quien cree que la decisión fue motivada por los reclamos del exasambleísta César Montúfar, quien aseguró que la ley que aprobó la Asamblea podía ser usada para extinguir la pena de seis años de prisión que pesa sobre el ex vicepresidente Jorge Glas, sentenciado dentro de la trama de sobornos de Odebrecht. El señor presidente tiene su derecho a vetar un cuerpo normativo, lo que sí es que rechazo, insisto, ojalá no haya sido por los pseudos pronunciamientos del señor Montúfar, que es evidente que es un ignorante en materia penal. El social cristiano Luis Fernando Torres dijo que el veto y el nuevo proyecto presentado dejan vacíos. Con el veto a la ley anticorrupción, que aprobó prácticamente por unanimidad la Asamblea Nacional, queda fuera de la lucha contra la corrupción el comiso anticipado de los bienes de los corruptos. Y Raúl Tello, del Bloque de Integración Nacional, considera que la iniciativa del gobierno no servirá para luchar contra la corrupción. Definitivamente son paños de agua fría nada más, sí, que lo único que tratan es de calmar a una opinión pública que viene exigiendo que se haga algo. El proyecto anticorrupción del Ejecutivo será analizado por el Consejo de Administración Legislativa antes de que inicie su trámite formal.